Mariano de Luzulaga, de la caravana del ascenso, te saluda. Hola Mariano, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que muy bien, y bueno, una prueba de carácter, de fútbol, lo que se vivió el otro día frente a Atlas, la verdad, no es sorpresa, ¿no? Pero bueno, cinco goles en un partido del ascenso, la verdad que llama la atención, ¿no? Sí, en realidad somos realistas y somos autocríticos nosotros, si Atlas, nosotros, hasta los 15, 20 minutos del segundo tiempo, si Atlas no iba ganando a nosotros 5 a 1, era creo que lo más correcto que podía haber en el fútbol, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que Marcelo estaba inspirado, ¿no? Y ellos tuvieron la más suerte de errar un penal y nosotros ahí como que nos despertamos y bueno, las veces que llegamos fuimos contundentes y convertimos las situaciones que nos quedaron, por eso yo creo que también hicimos los cinco goles. El ascenso no dominó el partido, fueron también 25 minutos, que fue una ráfaga de goles y de un fútbol vistoso los últimos 25 minutos. La verdad que sí, bueno, se pudieron arrancar con todo, pudieron revertir todo lo que habían hecho y ¿por qué crees que pudieron cambiar todo? ¿En relación a qué hubo ese cambio? Yo creo que nosotros estamos pasando con unos profes bárbaros, están muy bien físicamente, yo creo que nosotros estamos ganando los partidos los últimos 25 minutos, que es cuando el equipo demuestra que está bien en lo anímico y en lo físico, ¿no? Entonces, eso, nosotros venimos ganando siempre los últimos 25 minutos de los partidos. El cambio de ritmo, ya nosotros no nos están haciendo goles, si bien no hacen goles todos los partidos, pero nosotros sabemos que los podemos revertir. Entonces, eso a nosotros nos da la tranquilidad y a los jugadores que podemos dar vuelta a cualquier partido, a cualquier momento. Al jugador cuando está bien en lo físico, en lo anímico, le da el plus para saber que puede revertir la situación. ¿Qué tal Luis? Javier te saluda. ¿Y en qué te parece que tienen que mejorar esta, tienen que lograr un poquito de regularidad, no? Porque de la misma manera que dijiste, son el equipo más goleador, pero a la vez el que más goles tienes en contra. Sí, digamos, nosotros, si bien no hacen goles no por mérito del rival, sino por errores de nosotros, tenemos esa equivocación mínima y a nosotros nos convierten. Entonces, si el arquero no está expirado, como el otro día estuvo Marcelo, nos podría haber sido al revés de la situación. Pero bueno, nosotros tenemos el club de suerte también después de dar la vuelta. Tenemos que trabajar, sí, como le decimos los jugadores, tenemos que trabajar defensivamente. ¿Por qué? Porque siempre todos los partidos nos están convirtiendo. Un partido solo fue que no nos convirtieron y ganamos 1 a 0, que fue contra el Inier. Después todos los partidos nosotros nos convierten en goles. Pero bueno, así como nos convierten, nosotros convertimos muchos goles también. En el torneo somos el equipo más goleador y en todas las categorías somos uno de los equipos más goleadores también. Pero también el equipo que más goles en contra tiene. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso si queremos aspirar algo. Si bien estamos en la tabla, estamos bien posicionados, pero tenemos que terminar de que no nos conviertan para llegar a ser un equipo 100% efectivo. Luis, buenas noches. Marcelo Fernández te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Estabas hablando justamente del trabajo. Explícale un poco a la gente, explícale al oyente de la caravana del ascenso. ¿Cómo trabajás específicamente para que no te conviertan más goles? ¿Hacés trabajos de retroceso sin la pelota? ¿De tapar los huecos, de tapar los remates del equipo rival? ¿Tapás a los posibles tiradores de centro? ¿Cómo encaraste los trabajos después del partido? ¿Cómo vas a encarar los trabajos defensivos para evitar que a Ballester le salgan de la mitad de la cancha para adelante? Evidentemente, evidentemente, las cosas le están saliendo demasiado bien. ¿Cómo pensás trabajar, justamente vos, que fuiste un especialista en la saga central, los trabajos defensivos para que a Ballester no le conviertan goles? Sí, el tema de nosotros, si bien en realidad esto es un equipo, se nos hacen goles a los 11, si nosotros lo convertimos, también lo convertimos a los 11. Acá trabajamos todo en conjunto para mejorar. Si bien acá nosotros tenemos errores defensivos, a nosotros no nos están haciendo goles los delanteros casi, o los volantes. Entonces, a nosotros, eso no está, el retroceso a nosotros los que nos están haciendo equivocar. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre el retroceso y sobre el cierre y achicar los espacios. Digamos, achicar espacios, que las líneas estén más cortas y más angostitas. Cosa que no nos pueden entrar, porque más parada nosotros. Entonces, lo trabajamos, estamos trabajando mucho con pelotas paradas, mucho con el retroceso y mucho con que el equipo sea más chico y más angosto. Que no tengan espacio de recibir la pelota y tratar de no ser mucho foul cerca del área. Porque, a su vez, nosotros tenemos jugadores con mucha experiencia, jugadores con buena altura, pero no nos ganan de cabeza. A nosotros, un error, queda la pelota ahí y nos convierten. Entonces, tenemos que ser más conscientes de que los errores los tenemos que revertir. Digamos, seguir mal la marca, morir con la marca. La pelota tiene que terminar lejos de nuestro arco, hasta que no termina, no termina la jugada. Y nosotros lo que hacemos a veces, confiamos mucho y dejamos que esa pelota, esa segunda pelota, nos estén ganando a nosotros. Entonces, ahí a nosotros nos convierten. Estamos trabajando mucho sobre eso para que a nosotros no nos puedan convertir goles. Mariano, si bien él, como decimos siempre, él fue siempre delantero, yo fui defensor, el error lo tenemos. En ofensivo, no, no tenemos errores. Tenemos en defensivo. Entonces, retrocedamos con la marca y con los jugadores, achicando los espacios para que no nos convierta en goles. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, muchos goles de pelota parada tenemos. Entonces, tenemos un equipo con mucha experiencia defensivamente. Teniendo en cuenta, bueno, que están primeros en la tabla de posición hoy por hoy, ¿no? ¿El objetivo sigue siendo el mismo o varío en relación a cuando empezó el campeonato? Porque hoy por hoy estarían en ascenso directo y también clasificando para la Copa Argentina. Nosotros tenemos un objetivo. El primer objetivo de nosotros es que el Central Ballester entre en la Copa Argentina. Ese es nuestro primer objetivo. Después trabajaremos, después del receso, para lo que viene. Pero el primer objetivo del Central Ballester es entrar en la Copa Argentina para motivar tanto a los jugadores como a la gente también de Central Ballester. Nosotros, mi sueño, el sueño de los profes, el sueño de Mariano, el sueño de Alfredo, el entrenador de arquero, es entrar a la Copa Argentina. Es nuestra meta y la meta de los jugadores. Que, gracias a Dios, a ellos les llegó bien y saben por el primer objetivo que estamos todos. Entonces, es el primer objetivo que queremos nosotros entrar a la Copa Argentina. Después del receso, veremos para qué estamos. Pero sabemos que nosotros, hoy por hoy, tenemos cuatro finales para llegar al primer objetivo. También a lo que es el partido del sábado, aparte de dar la vuelta, por supuesto, vi mucha alegría y satisfacción porque dos de los goles los hicieron dos juveniles, Emanuel Russo y Donato Lanzilota, los últimos dos goles. Lo que va también es que no hay uno o dos jugadores que metan los goles, sino hay una variedad en los goleadores. Eso también es muy bueno y también en el recambio que tienen. Sí, eso es bueno que conviertan los juveniles, porque nosotros tenemos en el planteo que somos 34 jugadores, tenemos casi 16 chicos de la cuarta entrenando con nosotros. Entonces, eso se potencia más a la institución. Entonces, lo que queremos hacer nosotros también, que es la potencia. Tenemos la suerte de que ahora Lanzilota convirtió, Russo convirtió. Entonces, quiere decir que también podemos tener buenos recambios abajo. Si nosotros necesitamos un jugador de abajo, lo podemos subir y que nos conviertan. Entonces, eso también al club le va a favorecer, tanto al club como a nosotros, por hoy que los jugadores de la cantera del club estén progresando a paso agidentado. ¿Ya tienen pensado el tema de las incorporaciones? ¿Si van a traer a alguien, algún jugador? ¿Qué puestos hay que reforzar? Hoy no estamos hablando de eso, porque no nos andamos a hablar con los dirigentes para ver qué jugador podemos llegar a traer o qué es lo que necesitamos nosotros. Hoy nosotros, hasta que no termine el campeonato, creemos mantener esta base de jugadores y ver a cuando termine el campeonato, sentarnos tranquilos, porque sabemos que ahora estamos en una etapa de decisiones que vamos a traer. Si no, tenemos que tratar de afrontar estas cuatro finales y después nos sentaremos a hablar con los dirigentes. ¿Qué presupuesto puede llegar a haber para traer algún refuerzo que nosotros necesitemos? Si te digo que no necesitamos, te miento. Y si te digo que necesitamos, también, porque no nos estamos fijando en eso hoy. Entonces nosotros estamos esperando que terminen estas cuatro fechas, estas cuatro finales, y nos sentaremos a hablar para ver qué presupuesto tiene también la institución para poder hacer una incorporación. Una o dos de las cuatro que tenemos. Muy bien. Si viene el partido con Claypole, falta mucho, ¿no? Todavía porque es el martes que viene, ¿no? El partido con Claypole El partido con Claypole es un partido bastante difícil, es atípico de la divisional. Yo, tantos años que jugué en la divisional, sé que el equipo que va al puntero, ¿no? Y Claypole quiere levantarse con nosotros. Entonces sabemos, y es lo que le dijimos a los jugadores, que va a ser una final el equipo con Claypole. Porque ellos quieren salir del pozo que están y ganarle al puntero. Y nosotros tenemos que mantener la misma humildad, el mismo sacrificio que hacemos todos los partidos, pero tenemos que mantener el día martes cuando nos juega con Claypole. Entonces, nosotros sabemos que es una final. Nosotros, si Claypole se quiere despertar, nosotros tenemos que volver a dormir. Porque sabemos que eso va a llegar a pasar. Tranquilos, que nosotros tenemos que jugar un partido más. Pero, como le digo siempre, tenemos que estar concentrados con el sacrificio y la misma humildad que venimos jugando todos los partidos. ¿Quién le va a pelear el campeonato a Ballester, Luis? Y mirá, nosotros creemos que Argentino. Argentino, nosotros cuando jugamos con ellos en cancha de Argentino de Merlo, fue un muy lindo partido, salimos uno a uno. Y tanto ellos como nosotros recién estábamos terminando de armar el equipo. Fue la tercera fecha. Entonces, creo que Argentino es una potencia en la divisional que puede llegar a pelear en el ascenso. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer entre sí, los cuatro equipos que están peleando ahí con nosotros se enfrentan entre sí. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar este fin de semana para demostrar para qué estamos. ¿Por qué te echaron contra Atlas? Si te digo, te miento, porque después lo que me dijo el referí que yo le fui a preguntar por qué me echaron, le digo, si yo no te insulté. No, porque se levantaron y... A ver, uno se levanta por inercia, Pau, no te dije ni te insulté, ni... Sabés que yo respeto mucho. No, no, y después me dijo, no, no, era que si... No, si vos te levantás o se levantan Mariano y después se levantan los jugadores, se me tiran todos encima. Entonces, bueno, dije, está bien, tenés razón. Esa fue la palabra que me dijo por qué me echó. Pero bueno, ya está. Te echaron... Por lo menos, esta fue una de las pocas veces que no entendiste por qué te echaron, ¿no? Sí, esta fue una de las pocas veces de por qué me echó. Pero bueno, son cosas del fútbol, yo lo entendí, lo entendí, nunca lo discutí nada, le fui a ver, le pregunté a Leymann por qué me había echado, si escuchó, el mismo me preguntó por qué te echó, le digo, la verdad que no sé. Pero bueno, a ver, te voy a estar tranquilo, me dijo, pero bueno, te dicen todos los mismos que te dicen todos los lemas en cuanto te dicen que te dicen tranquilo, que no pasa nada, bueno, me lo dijo. Pero bueno, no importa, ya está, ya pasó, no, no pasa nada. Me echó, bueno, esperemos que no tenga fecha para poder estar en la cancha en el próximo partido. Muy bien, bueno, Luis, te agradecemos esta comunicación con la caravana del ascenso y te vamos a seguir llamando en futuras emisiones del mismo programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, éxitos en el programa y le mando muchos saludos a todos para que sigan la campaña de Valle Estor. Muy bien, muchas gracias, Luis. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.